Entonces veremos, si tú crees, dice la Biblia, tú crees que Él puede hacer cambios, entonces dice la Biblia, al que cree todo lo es posible, cree y verás, dice, la gloria de Dios. Esta historia, vamos a leerla, libro de Juan, capítulo 11, versículo, ¿qué les dije? 38, hacia adelante. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitando la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Imagínense en el calor, imagínense en el desierto, encerrado cuatro días, Marta tenía la razón lógica, la respuesta lógica. Señor, está no solamente muerto, está bien muerto y bien apestoso. Cuatro días, ya hieles, hieles eso. Está maloliente, ya empezó la descomposición de sus órganos. Entonces eso, estaba hinchado. Ella sabía ya el proceso que estaba pasando. Cuatro días, le dice, cuatro, le dice. Sin refrigeración, imagínense, en el calor, en una tumba encerrado, los gases que había ahí. Entonces, cuando estaba respondiendo lógicamente, fíjese lo que dice Jesús en el verso 40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te hay conmigo, no te he dicho. O sea que ya le había dicho, pero aquí le vuelve a repetir. Le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A veces, hermano, es necesario repetir las cosas, aunque tú las sabes. Porque es más difícil creer en esta palabra cuando estamos pasando por adversidades. Es muy bonito cuando todo está bien. Ah, decimos amén, gloria de Dios. Yo lo creo, pastor. Pero cuando vienen las adversidades, ahí te quiero ver si tú crees realmente en esta palabra de Dios. Lo lógico sería lo que dijo Marta. Pero aquí está Jesús cambiando, poniendo encima su palabra. Verso 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿En qué momento oró Jesús? La pregunta. ¿En qué momento Jesús oró? ¿Dice ahí el texto? Él ya había orado hace tiempo. Él tenía un plan. Fíjese bien lo que le voy a decir. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desatadle y dejadle ir! Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mi querido hermano, el Evangelio es para creerlo. Hay gente que no cree hasta que no ve. Nosotros aquí deberíamos ser al revés. Hay gente aquí que cree, no por lo que ve, sino cree por la palabra de Dios. ¿Usted cree por la palabra de Dios? ¿Usted está seguro? Porque si usted cree en la palabra de Dios, usted lo que cree verá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo veo aquí en este pasaje, en esta historia fascinante de la Biblia, y no es una fabla, no es una parabla, no es una historia cómica, no es un invento de Jesús, es algo que pasó literalmente en ese momento en Palestina. Esto sucedió en la ciudad de Betania, la ciudad donde Cristo había vivido en la casa de Marta y de María, porque él se había hospedado en esa casa varias veces. Ahora uno de esos amigos cayó gravemente enfermo y posteriormente muere. Ha de haber sido sumamente confuso para las hermanas, porque lo mandaron llamar a Jesús. Para que viniera, y donde él había hecho tantos milagros, decía, él puede salvar a nuestro hermano. Vamos a ver a llamarlo. Fueron y mandaron, le pagaron a alguien que vaya a buscar a Jesús. De hecho, el pasaje anterior nos muestra que lo buscaron, Jesús escuchó, pero se demoró a propósito. Entonces, imagina lo que habrán sentido estas mujeres. Yo quiero que usted vaya a pensar conmigo en algunos detalles. El primero, fíjese en el capítulo 11, los primeros seis versículos. Vamos a ver lo que piensan algunos personajes de esta historia. Dice ahí en el verso 1 hasta el 6, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, fíjese, da el nombre de la ciudad, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de este acto? Que dijo que donde todo se predica en todo el mundo, se iba a hablar de esta mujer. Esta mujer, fíjese, ¿qué había hecho por el Señor? Y esta mujer le manda a llamar. Es como si alguien acá hubiera hecho una gran ofrenda. Por ejemplo, se levanta alguien y dice, Pastor, yo compro todas las ruedas para los carritos de sonrisas gigantes. ¡Wow! Uno se quedaría asombrado, invirtió un buen dinero. Casi mil dólares. No hay nada. No, no está. No, vino y vino. Y de repente, esta mujer manda a llamar a Jesús. Es como que usted de repente hizo una gran ofrenda y me manda a llamar a mí, por ejemplo. Y yo digo, no voy. ¿Usted qué pensaría en medio de esa situación? Fíjese, sigo leyendo. Enviaron pues las hermanas, verso 3, para decir a Jesús, Señor, hay aquí el que amas. Está enfermo. O sea, ¿cómo sabían las hermanas que Lázaro era amado por Jesús? ¿Cómo sabían? Lo había visto. ¿Por qué? Lo había visto. Lo había visto. ¿Cómo lo había visto? Lázaro, yo te amo. No. No veo servirlo. Jugar con él. Reírse con él. De repente hasta ir al cine. No había cine. Iban a comer a un restaurante. Tiraban unos taquitos ahí. Y él estaba contento con Lázaro. Eran amigos. Lo veían conversar. Y las hermanas sabían que eran amigos. Y que Jesús le había dicho varias veces. A este, este es mi amigo. Yo lo quiero mucho. Así que las hermanas sabían que era amado por Jesús. Verso 6. Cuando yo. Cuatro. Oyéndolo, Jesús dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ustedes se imaginan, ¿qué hubiera pensado, qué habría pensado Lázaro? Yo me puse a pensar en estos días. ¿Qué habría pensado Lázaro en esos días de agonía, de angustia en su enfermedad? Porque cuando usted está enfermo, ¿qué siente? ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han sido visitados donde estaba yo enfermo? ¿No es cierto que ahí se demuestra a lo que realmente uno ama? Dice, en las malas se sabe quiénes nos aman. Cuando tenía dinero, invitaba a fiestas y a esto y a aquello. ¿Y cómo venía la gente? Pero cuando yo estaba enfermo, ni un té, ni un perro venía a ladrarme siquiera. ¿Sí o no? ¿Ustedes se imaginan lo que Lázaro habrá pensado? Lázaro pudo haberse sentido desatendido por su amigo. ¿Cómo que eres mi amigo o no eres mi amigo? Con derecho, con razón. Tal vez tú estás así lo mismo con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿No dices que me amas? Lázaro pudo haber dicho, yo ni a Cristo le importo. Seguro ya a nadie le importo. Seguro yo no valgo nada. Se sintió deprimido, depresivo. Más estando enfermo en esa condición, porque la Biblia no dice de qué enfermedad murió. Dice que ya estaba agonizado, estaba por morirse. Pero no dice de qué estaba enfermo. Así que imagínese la enfermedad que haya sido. Capaz un cáncer. Capaz fue algo fulminante. Pero en su agonía le estaba pensando, no valgo nada. Ni siquiera para que mi amigo, el más importante amigo que he tenido, me venga a ver. Lázaro pudo haber criticado a Cristo por no haber venido cuando él lo necesitaba. Tal vez Lázaro habrá sentido resentimiento en su corazón. ¿Por qué no viniste a verme? Lázaro pudo haber pensado también que había cosas más importantes para Cristo que su propia vida. No valgo nada ni para mí siquiera mi mejor amigo. Y tal vez tú piensas eso. ¿Dónde está Dios en medio de la situación tan difícil que te toca pasar? Y a veces nuestro enemigo está aquí respirándonos en la oreja, diciéndonos, ¿ves dónde está tu Dios? No que eres siervo de Dios. A mí me lo ha dicho. Yo he escuchado sus siniestras y maléficas palabras. Burlonescamente me decía, no que tú oras por otros y estás ahora enfermo. ¿Dónde está tu Cristo ahora? Ahora te quiero ver, siervito de Dios, me decía. Y sabe qué, en lugar de deprimirme, me levantaba con más fuerza. De la enfermedad con temperatura alta me levantaba, transpiraba todo. Y le decía en el nombre de Jesús en Nazaret, yo rechazo tus palabras, diablo. Pero que las escuché, las escuché. Porque Él está permanentemente trayéndonos información para alejarnos de Dios. ¿Y sabe qué? Todavía usted no está entendiendo por qué pasó todo esto. Todos aparecen, desaparecen en estas etapas de dolor. Como le pasó a este muchacho que les conté al principio. Se sentía a morir porque había perdido algo. Y no había ningún amigo que lo entendiera. Por eso dice Él, cuando me vio, había salido del lugar de la reunión. Yo llegué un poco tarde. Pero él salió del lugar de la reunión porque decía, no aguantaba tanta alegría la gente. No aguantaba todo sin nadie, vino a hablar conmigo. Y yo le dije a Dios, mientras estaba en la reunión, pastor. Señor, créanme, yo necesito hablar con alguien. Cuando yo salga, si Tú me hablas, Señor, háblame. Y yo voy a entender. Cuando estoy saliendo, veo su carro estacionándose. Y dije, gracias a Dios, Él es el enviado. Hermano, a veces la gente está tan angustiada que ve todo por perdido, como este muchacho. Que sentía que se le estaba yendo la vida. Ahora, si hemos visto a Lázaro, ¿qué pensaba? Imagínense, ¿qué habrá pensado María? Aquella mujer que dio una gran ofrenda, aquella mujer que cobró ese perfume, que lo enjugó con sus lágrimas y con su cabello. Fíjense en el versículo 17. Vamos a ver a María. Verso 17 hasta el 20. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en ese sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso lo podía recorrer casi en mediodía. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no salió? ¿Te ha puesto a pensar? Ahí viene el pastor. Hasta ahorita le... ¿Te imaginas? Puede ser que haya estado un poco resentido o no. ¿Resentida María o no? De nada nos sirvió, dice ella, haber creído en él. Aquí está mi hermanito. Era tan joven. Era tan bueno, porque todos los muertos son buenos. ¿Se ha visto? Yo nunca he visto un muerto mal. Todos hablamos bien del muerto. Él era así. Tenía su carácter, pero era bueno en el fondo. Pero bien al fondo. Pero era bueno, dice ella. Prefiero quedarme en casa que ir a buscarlo, dijo María dentro de sí. ¿Para qué ahora? Cuando lo mandé llamar no vino. Ahora viene cuando ya no puede hacer nada. Porque ella estaba pensando que ya su hermano no iba a resucitar. Tal vez tú estás pensando lo mismo. ¿Para qué va la iglesia? ¿Usted cree que mi hijo va a cambiar? ¿Usted cree que mi esposa va a cambiar? ¿Usted cree que mi esposo va a cambiar? ¿Usted cree que mi patrón? ¿Usted conoce quién es mi patrón? Ese amaro mezquino. ¿Usted cree que va a cambiar? Yo no creo que él va a cambiar. Lo que yo creo es en el poder de Dios que transforma cuando él está. Cuando él tiene un plan contigo, él va a cumplirlo. Y él lo va a hacer, hermano. Así que María está ahí rindiéndose y ella pensaba de repente en su corazón hizo tantos milagros. Un montón de milagros a la gente desconocida que ni le dio nada. Y a mí que yo di mi ofrenda. A mí que yo di mi casa. Mi amistad, mi cariño, mi amor. A mí que mi hermano queda así, uña y mugre con Jesús. No vino a ayudarlo. Mi hermano era su amigo y ahora mi hermano está muerto. Tantas veces que lo vimos hacer milagros y ahora nosotros nos quedamos sin saber lo que es conocer un milagro en carne propia. Ahora que yo lo necesito. No está conmigo. Mi hermano lo esperó tanto. Quería que él venga. Sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús. Y Jesús no se apareció.